Yo estoy ansiosa por abrir este chocolate que tengo enfrente chicos, así que me sacó clarita y da muy bien. Bueno, vamos a hablar de la generación ansiosa. Ustedes se preguntarán cuál es la generación ansiosa y es la que estamos viviendo actualmente. Porque si bien todos los que son adolescentes hasta los 25 años hablamos de esta generación donde lamentablemente viven de modo virtual y les genera demasiada ansiedad. Pero la novedad que tiene esta noticia es que se están dando cuenta los psicólogos, los psiquiatras, que ya no solamente abarca hasta estas edades, sino que se está dando en edades más adultas y que está generando mucha ansiedad. Tanto es así que hasta inclusive en algunos casos se proyectan enfermedades, hasta diabetes, problemas cardíacos, todo por la ansiedad misma. Yo creo, Sofi, que el que entró en el celular, el que cayó en las garras del celular, fuiste. No, esto es un tema. Y en realidad lo que se preguntan es cómo podemos salir de esa ansiedad permanente porque nos hace consumir o tener hábitos que no son saludables para nuestra salud. Por ejemplo, caer en drogas, caer en el alcohol, tener un montón de actividades porque no podemos estar solos en nuestras viviendas o estar compartiendo. Esto se da, estos episodios que se están dando, se considera que generan un estrés crónico, ansiedad y también un problema colectivo de no soportar al otro. Mirá hasta dónde hemos llegado con esa ansiedad. O sea, ¿te molesta todo o, por ejemplo, no me atienden rápido en el médico, se enojan? Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay gente que se malpredispone porque no la atienden rápido en el banco. Cuando todos sabemos que hay una cierta espera normal siempre, ¿no? Exactamente. Y también eso genera un atracón, le llaman los especialistas, de la virtualidad. Buscar la felicidad o eso que me da saciedad en las redes, en lo virtual, estar constantemente consumiendo eso para que a mí me tranquilice esa ansiedad que estoy teniendo que netamente es virtual, ¿no? Bueno, esto ha sido estudiado por la Universidad Latina Contemporánea a través de una maestría en donde se ha llevado adelante estos estudios y lo que más le molesta, le llaman inclusive la era del malestar, todo les molesta. Todo te molesta, todo te cae mal. Ustedes lo han visto en la calle, inclusive cuando manejan, cuando conducen, lo que genera, bueno, es un momento de pensar qué humanidad queremos ser.